Buenos días, esta es una serie de los primeros webinars que estamos organizando con ICM, World Business Partners. En esta serie de webinars vamos a abordar temas relevantes para apoyar a nuestros miembros de los aeropuertos para recuperar el tráfico que se ha perdido durante la pandemia. Este va a ser el tema principal de este webinar que va a ser liderado por nuestro colega Carlos Osores de ICF. Carlos nos va a dar una visión general. Después va a moderar el panel con opiniones del lado de aeropuertos y de aerolíneas con presidentes de Costa Rica, Eric Barbosa, Frank Cordín y del punto de vista de las aerolíneas de Claire Hoyen. Antes de comenzar con la presentación de Carlos, un par de comentarios. Como pueden ver, el chat box no está habilitado para las sesiones de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor envíen sus preguntas y respuestas, observaciones a esta dirección aquí de correo electrónico, info arroba silacaero. Y estas preguntas se van a abordar al final del panel. Y como han podido ver, vamos a tener interpretación simultánea. En el menú de Zoom van a ver un globo con la palabra interpretación. Tienen que escoger el canal. En algunas versiones de Zoom se puede traslapar la voz del intérprete y el presentador. Les recomendamos que muteen la opción de escuchar el presentador original. Vamos con Carlos Osores. Muchas gracias, Francisco. Vamos a hablar de lo que pasó en 2020, cómo la industria navegó por la crisis, cuáles oportunidades de crisis vemos y cuáles son las implicaciones para los aeropuertos y destinos. El enfoque acá es cómo apoyar la recuperación del tráfico. Aquí vamos a recapitular el 2020, cómo terminamos. Cuando comenzó la pandemia, teníamos un pronóstico. Y estuvimos bastante cerca al final del año. Terminamos con el 40% del tráfico pre-pandemia. Pueden ver aquí que hubo algunas variantes hacia que estaba mejor de lo que habíamos anticipado. Este es por el mercado de China, que fue uno de los primeros en recuperarse. Y América Latina, pueden ver ustedes que el rendimiento fue un poco mejor que el resto del mundo. 42% de tráfico. Esto tiene que ver con el hecho de que la pandemia, la ola de la pandemia entró por último a América Latina. América Latina. Pero por esto quizá va a recuperarse más lento que otras regiones. Cuando vemos lo que está pasando con la capacidad y factores de carga, comenzamos el año 2020 bastante bien, con capacidad aceptable y vamos a tener récords históricos para el 2020. Y todo, de repente, todo el plan se afectó. Y como pueden ver, la capacidad se colapsó en alrededor de un año. Y ya para mayo, junio, empezó a subir de esta caída. Pero pueden ver acá que la recuperación es en el área doméstica, donde el 2020 la capacidad terminó como al 30% de niveles anteriores. Lo internacional siempre estuvo detrás de los niveles de pre-pandemia. Y los factores de carga para la viabilidad de la industria no pudieron penetrar sobre el 60, 70% en el espacio doméstico, que es demasiado bajo lo que necesitan para los load factors, las aerolíneas, para un negocio sostenible. En América Latina, el tráfico internacional en la región, también la capacidad está en un 70%, el load factor anda como por un 50%. Esta no es una situación sostenible. Y estamos bastante lejos de la recuperación. Pero han habido algunas señales alentadoras. Aquí vemos los mapas de rutas globales de las aerolíneas. Es impresionante cómo en la peor parte de la pandemia, en abril del año pasado, la mayor parte de las rutas se cerraron. Tuvimos alguna actividad en China, Estados Unidos. En China, como mencioné, la recuperación empezó antes en Estados Unidos. Tuvimos subsidios que se les aplicó a las aerolíneas para que continuaran volando. Pero en Sudamérica todo estaba oscuro. Las luces, las rutas volvieron con la capacidad, pero aún están muy lejos de lo que necesitamos. Si vemos aerolíneas individuales, aquí estamos comparando la capacidad ahora, comparado al año pasado. Aquí hicimos ajustes para las aerolíneas chinas, porque ya para marzo del año pasado ya estaban respondiendo. Aquí pueden ver las aerolíneas que han recuperado la mayor parte de su capacidad. Son aerolíneas con redes domésticas grandes como Volaris, Aeroméxico, América Latina. Todas andan en un 70, 80 por ciento de la capacidad prepandémica. Y los carriers como Latam están teniendo más problemas. Son más internacionales. Estos son los mercados que están con más problemas. Esto vemos casi en todo el mundo. Las aerolíneas de Estados Unidos recuperaron mucha de su capacidad, pero esto es debido a los subsidios. Y por esto pudieron seguir volando. En Europa podemos ver que están respondiendo, que tienen restricciones con la pandemia, restricciones en las fronteras, y están operando a una capacidad bastante lenta comparado con la prepandemia. En cada crisis hay oportunidad. Tenemos varias aerolíneas que tienen más capacidad ahora que antes de la pandemia. Aquí la mayoría de estas aerolíneas están en China, pero tienen algunos ejemplos en las Américas. Viva Airbus, que es más grande ahora que antes de la pandemia. En Estados Unidos es más grande que antes. Y algunas aerolíneas han visto la oportunidad y se han expandido, de hecho. Si veamos el 2020, al comienzo de la pandemia, estábamos viendo, sin ninguna duda, la peor crisis que esta industria jamás se había enfrentado. Y había especulación cómo se iban a sobreponer de esta crisis y cuántas aerolíneas iban a sobrevivir. Afortunadamente, esta crisis afectó a la industria cuando la industria estaba en buena condición financiera, digamos, en el mercado de Estados Unidos, de Norteamérica. Tenían varios años de ingresos sin precedentes. Gracias a la fortaleza de las aerolíneas, hubo pocas bancarrotas y pocas aerolíneas cerraron. De hecho, pocas aerolíneas conocidas han cerrado. En Estados Unidos tenemos algunas. Entre Jets, por ejemplo, no sabemos si va a regresar de la pandemia. Y algunas aerolíneas que aplicaron al capítulo 11. Las principales de América Latina, Latam, Avianca, han utilizado el capítulo 11, pero aplicaron a este, pero recibieron financiamiento. Y han tenido gobiernos receptivos en Estados Unidos y Europa. Y también en América Latina, los gobiernos han sido abiertos receptivos a estas aerolíneas, los han apoyado lo peor de la crisis. Aerolíneas, ¿qué han estado haciendo para tomar ajustes? Vemos tres tipos de actividades. Control de costos, maximidad, liquidez. Las aerolíneas han trabajado fuertemente para renegociar alquileres, arrendamientos, contratos de trabajo con los sindicatos, pero todos los contratos, de hecho, han sido revisados, evaluados para tratar de bajar costos temporalmente durante esta pandemia, pero también para salir con la pandemia con una mejor estructura. La aerolíneas también ha recortado sus flotas sustancialmente. Aquí tenemos ejemplos. O han acelerado retiros con aeronaves más antiguas. También ha parqueado las white bodies, ya que la demanda internacional va a tomar más tiempo y es muy caro mantener activos grandes que no están siendo utilizados. En el caso del mercado de Estados Unidos, empezamos, que va a tomar por lo menos tres, cuatro años para tener la capacidad prepandémica debido a retiros, compromisos de aerolíneas que se han renegociado. El último pilar que vemos acá es aerolíneas, buscando más poder en el mercado mediante alianzas, asocios. Han habido varios ejemplos de asocios que parecían no viables antes de la pandemia. Por ejemplo, LATAM con otros. En Estados Unidos tenemos Jeff Fluid American, que están volando en el noreste con mayor conectividad. En la región de América Latina tenemos Air Europe IAG. Este era un trato que se había anunciado entre ellas antes de la pandemia. Había preguntas del impacto que podía tener esto en la competencia, ya que hay bastante traslape entre las rutas de España y América Latina. Pero en este momento nadie está pensando en aspectos anticompetitivos o rivalidades. Si vemos hacia el futuro, tenemos muchas razones para estar optimistas. Una es las vacunas, la vacunación, la rápida vacunación que estamos teniendo, los tratamientos también. Y hay más desarrollo de vacunas y tratamientos actualmente. Este es alentador para la recuperación. Segundo es el apoyo de los gobiernos. Primordialmente, en gobiernos desarrollados en Estados Unidos, el gobierno ha proporcionado ayuda que representa el 25% de la economía. 35 triones de dólares. Esto es para sobrevivir la crisis, para posicionar estos mercados también para una recuperación más rápida. En América Latina sabemos que ha habido menos capacidad para esto, pero Brasil, el gobierno ha sido muy efectivo, pero los niveles de deuda de los gobiernos también es una preocupación que tienen que pagar la deuda. El último elemento es conducta de los consumidores. Obviamente todos estamos muy ansiosos de tener vacaciones, poder viajar después de la pandemia. Una vez podamos viajar, lo vamos a hacer. Entonces, esperamos que aumente mucho el tráfico pospandemia. Después tenemos otros aspectos. La economía se está moviendo, dependiendo de dónde están. En Estados Unidos hay un gran optimismo que la economía va a seguir creciendo una vez que termine la pandemia. Entonces, esto es parte de la recuperación. Este es el lado optimista. En el lado negativo hay razones para tener precaución. Uno es la vacuna, los desarrollos de la vacuna y la eficacia. Hay nuevos variantes del virus. No sabemos qué tan efectiva va a ser la vacuna para estas nuevas variantes. La recuperación es que la vacuna va a curar el COVID. Esta es la expectativa y vamos a continuar. Bueno, del lado de los gobiernos, la pregunta es, del lado fiscal, si va a haber apoyo continuo, las economías no están bien. Y está la noción de cómo facilitar la recuperación del tráfico internacional. Cuando tenemos más inquietudes, preocupaciones, si las personas han sido vacunadas, si puede ser una amenaza. Entonces, tenemos que armonizar el viaje para los viajeros. Y por último, la conducta de los viajeros. No sabemos cómo esto va a afectar los negocios, el negocio de los viajes. Obviamente, va a reducir el viaje por negocio. Mucha gente está trabajando en casa y ya se está acostumbrando a esto. Esto es una gran pregunta. La parte de la vacuna que mencioné, la gran preocupación acá es que hay una gran divergencia. La proporción en que están obteniendo y distribuyendo la vacuna los países, la expectativa es que en Estados Unidos y Europa Occidental, esto estaremos terminando para finales de este año. América Latina va un poco lento, pero en algunos países, Chile es un ejemplo líder. Pero para que esto se traduzca en recuperación, todos tenemos que estar inmunizados lo más rápido posible. Por supuesto, estos datos cambian rápidamente, pero el punto es que América Latina en este momento no está muy bien posicionada para una recuperación rápida debido a los desafíos, los problemas que tenemos con las vacunas. basado en esto, si vemos hacia el futuro, pensamos que 2021 va a ser mejor que el año pasado, la barra estuvo muy baja, pero estamos en una ruta, una ruta lenta hacia la recuperación. Nuestra expectativa es que no vamos a regresar a los niveles prepandémicos a nivel global hasta el 2023-2024. en los mercados domésticos, quizás se recuperen antes, 22-23, pero en lo internacional vamos a estar un poco más lento. Depende mucho de la vacuna, pero también hay restricciones de viaje que hay que enfrentar y algunos temores que podrían tener los consumidores para viajar a otros países. Entonces, solo para terminar, antes de ir a nuestro panel, ¿cuáles son las implicaciones para los aeropuertos? Vemos presión aumentada de las aerolíneas para reducir costos y para esto necesitan a otros que los apoyen en este esfuerzo. Vemos presencia de aerolíneas de bajo costo. Vemos más y más de estas. Airbus Molares Mexico Region. Vemos más y más de estas aerolíneas de bajo costo. También tenemos menos demanda de los aeronaves de White Body. Sabemos que en Avianca, por ejemplo, ellos están básicamente reduciendo la brecha y están utilizando aeronaves que no son White Body. Entonces, menos demanda internacional de viajes tenemos acá, menos viaje de negocio potencialmente. Vemos que esto va a tener un impacto significativo en mercados desarrollados y una lenta recuperación del internacional. Y una fricción aumentada en la frontera, en las fronteras, en las aduanas, con mayores controles, restricciones. Ahora tenemos aún mayores controles y medidas. No sabemos cómo esto va a permitir que regrese la industria del turismo más rápidamente. Ahora vamos a nuestros panelistas que manejan estos aspectos de día a día. Tenemos un panel excelente. Tenemos a David Ryan, el presidente ejecutivo Viva Air Group, que es la operadora de Air Colombia. Eric Barbosa, que es el presidente de Rice Holdings, la ruta principal a Costa Rica, la entrada principal a Costa Rica. Mark Gordian, presidente aeropuerto Arturo Menino Benítez, Santiago de Chile. Anteriormente estuvo en Salvador de Aida. Entonces nos trae puntos de vista de dos mercados en la región. Caballeros, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros para este panel. Voy a hacerles una pregunta sencilla aquí. Comenzamos con pandemia, desafío o oportunidad. Ambas. Bueno, ¿qué es lo que dijo Oscar Wilde? Nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Yo la minimicé completamente. No pensé que Colombia iba a estar cerrada por tanto tiempo. Es una gran oportunidad. Me parece que hay aerolíneas como la TAM que son muy oportunísticas y han utilizado el chapter 11, el capítulo 11, para apoyarse. Para una aerolínea como la tuya de low-cost, ¿dónde ves la oportunidad? Primordialmente con los proveedores, las compañías de arrendamiento. Recientemente tuvimos un trato con G-Cast, una negociación con ellos. Y hay algunas negociaciones que se pueden obtener. Se obtienen tasas baratas, se paga por hora. Esta es una oportunidad. Y del lado de los aeropuertos, Eric, ¿qué ves tú? ¿Desafío o oportunidad? Yo veo el desafío y la oportunidad en el sentido que hemos podido repasar todos nuestros procesos de punto de vista de los aeropuertos y cómo mejor proporcionar un buen servicio a los pocos pasajeros y aerolíneas que tenemos. Entonces, para estar en mejor posición hacia el futuro. También esto va a acelerar lo que probablemente el país ha sido muy conservador con el hecho de entrar a aspectos biométricos. Sin embargo, ahora el gobierno está analizando esto agresivamente para tenerlo listo en el futuro cercano. Esto ha sido también algo bueno acá. Va a tomar un tiempo los procesos que el gobierno tiene que evaluar. aspectos de migración e inmigración. Pero esto nos coloca con un nuevo punto de vista, buscando procesos más eficientes, como muchos países ya han hecho antes. Y una de las grandes preguntas aquí es... Aquí tenemos al señor Ryan. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que tienen que contestar las aerolíneas? ¿Qué nosotros tenemos que hacerle a las aerolíneas? ¿Cuál es la información que necesitan para reactivar el tráfico, las rutas? Cuando algunos países han sido muy efectivos en atraer nuevamente conexiones, hay un nuevo desafío para ver cuál es el nuevo diálogo que tenemos que sostener con las aerolíneas en el futuro. Vamos a regresar a esta pregunta porque Declan tiene aquí muchas observaciones. Mark, Mark. Bueno, normalmente trabajamos dos años hacia el futuro. Entonces, claro, vemos oportunidades. Siempre estamos construyendo el nuevo futuro y va a ser antes de la crisis y después de la crisis también. Han habido muchos desafíos, frustraciones durante la crisis, probablemente frustraciones. Al comienzo... Teníamos muchas restricciones entre los países también y todos los gobiernos tenían que tomar sus propias medidas. Pero actualmente tenemos que tener paciencia. Yo invertí la mayor parte de mi tiempo de la pandemia en Brasil que ha tenido una gran recuperación con el mercado doméstico. Entonces, entre julio y febrero, el mercado doméstico ha recuperado una cantidad masiva del tráfico en Brasil. Aunque la pandemia no estaba totalmente controlada, se desarrolló lentamente en el país, no como ahora que la pandemia se ha ampliado muchísimo. Bueno, vemos que cuando tenemos las medidas adecuadas, correctas, las personas desean... se ponen más propositivas. Tuvimos un muy buen verano nosotros y esto muestra que las personas están deseosas de volver a volar después de un año de tantas restricciones. Aún tenemos muchas restricciones que continúan y previenen muchos viajes, pero tenemos que tener paciencia. Pero hay buenas noticias. El proceso de vacunación ya comenzó y somos uno de los principales países que está vacunando más rápidamente. Ya vemos la luz al final del túnel. Entonces, hay que ver las cosas desde el punto de vista doméstico internacional. Son muy diferentes ambas. Creo que este va a ser el principal desafío. Y la pregunta principal es los entes internacionales enormes, Hayata y otras, necesitamos buena coordinación para volver a arrancar. Necesitamos una buena vacunación también para no tener diferencias entre países y regiones. Vamos a llegar a esta lista de deseos. Volvemos a la pregunta de Eric, ya que ¿Qué tiene que hacer Beckland? ¿Qué hay que hacer para retornar el tráfico? No nos veo acercarnos a Chile o Costa Rica debido al costo. El costo de los aeropuertos en estos países es muy alto. Los impuestos internacionales son demasiado altos. Entonces, si quieren que volvemos ahí y hemos evaluado bien Costa Rica hace un par de años, pero no continuamos porque uno de los socios, Houston Airports, uno de los socios ahí no quiso apoyarnos con los impuestos aeroportuarios. Entonces, ambos países no son costo efectivos. Entonces, hay presión de las aerolíneas. Ellos quieren recortar costos y también le piden a los gobiernos que bajen los costos, las tarifas. ¿Eso es lo que dice esto? Sí. Aquí diferentes opiniones, diferencias de opinión acá de los aeropuertos. me parece es un punto interesante porque los aeropuertos tienen, son de manejan un gran capital. ¿Cuál es tu margen neto de negocio? Pregunta. Depende en tiempos actuales o antes. el hecho es que el costo de controles, los costos han aumentado en los aeropuertos para el mantenimiento. Pero hay oportunidades para volver a arrancar con algunos mercados. No todos los países tienen las mismas regulaciones de impuestos. ¿Cuál es la quizás las cosas cambien en el futuro? Pero un aeropuerto es, tuvimos desafíos, tuvimos que continuar abiertos para operar y hubo poca viabilidad. Entonces, la gran demanda sobre los aeropuertos fue terrible el año pasado. Pero parece que no me vas a contestar la pregunta. ¿Cuáles son tus márgenes netos? Podría ser una pregunta confidencial. Muchos de estos grupos aeroportuarios son cerrados a esto. Bueno, ustedes están invirtiendo en automatización, en tecnología. Esta es parte de la solución para que sean más costo efectivos los aeropuertos y puedan transferir los costos a los usuarios. Sí, hacia el futuro. Esto es hacia el futuro. Toma tiempo construir, planificar. Entonces, viendo hacia el futuro para ser más efectivos en los procesos, especialmente con los gobiernos, con los gobiernos para que los gobiernos se orienten más a la tecnología. tenemos que ser más eficientes con la tecnología actual. Es clave tener un CP bajo. Entre más bajo el CP es mejor que continuar apoyando las aerolíneas también. Algo que también afecta bastante es el hecho que el gobierno también tiene sus propios impuestos. Su propia... Tenemos que admitir que los gobiernos tienen necesidades y también imponen impuestos y tienen una situación fiscal difícil. La han tenido antes de la pandemia y durante la pandemia en Costa Rica es difícil y... y esta situación probablemente no va a cambiar, pero por lo menos esperamos que no continúe siendo afecto que los problemas de los países no continúen siendo afectados por la inflación. Esto es algo que los gobiernos deben de ver hacia el futuro. Si vemos hacia el futuro, ¿cuáles... ¿cuáles impactos ven ustedes a largo plazo para su industria, para sus aeropuertos, para las aerolíneas? ¿Cómo se ven estos impactos hacia el futuro? Con Viva Air nos hemos vuelto más eficientes. ganamos un par de premios para bioseguridad, que esto es algo inusual, estar adelante de los ratans y aviancas en el mundo. No estoy demasiado preocupado sobre nuestro futuro, ya que la mayor parte de nuestro tráfico es doméstico y lo más importante acá, Carlos, para el 2021 y probablemente el 22 va a ser el turismo doméstico. Y en Colombia a las personas les encantaría la playa y todo esto. Así es que soy optimista sobre el futuro. Solo un punto que quiero hacerles antes de mis colegas. No, estoy seguro de las palabras en la introducción de apoyo de los gobiernos sin subsidios, Carlos. Me parece que lo que pasó en Estados Unidos es que las aerolíneas han tenido ayuda estatal y es difícil competir con esto. Sí, nadie esconde el hecho que esto distorsione el mercado, la ayuda estatal. La aviación se ve como un servicio público que hay que preservar, mantener. Este es otro debate, pero sí, distorsiona el mercado, el apoyo estatal. Sí, es terminología, ¿no? Podemos hablar de esto, es pura terminología. Los mercados domésticos van a recuperarse antes, obviamente, y se van a enfocar en desarrollar el turismo doméstico. ¿Ves situación similar en Perú? Bueno, en Perú cambian gobiernos presidentes cada dos semanas. Recientemente el presidente tomó una decisión, amo Perú, ¿verdad? No es que no me gusta Perú, es un país bello, gente bella también. Recientemente el presidente hizo una declaración de una restricción de viaje y al día siguiente todos los ministros nos llamaron, nos dijeron no te preocupes de esto. Ahora hicieron un decreto, hace una o dos semanas, Carlos, donde nadie puede viajar durante Semana Santa, nadie va a poder volar durante estos tres días que son de los tres días donde más viaja la gente. Perú es una pesadilla, de hecho. Si vemos más allá de la crisis lo que tanto de entender de ti y del resto de los panelistas estructuralmente, vemos a la industria que se ve, se va a ver diferente, se va a ver diferente después de la pandemia. Ciertamente yo la veo diferente, pero no quiero acaparar la conversación. Yo estaría preocupado si fuera de los grandes como Avianca y Afrensa, porque pienso que va a haber un cambio fundamental acá en el viaje por negocios y viaje a largas distancias. Eric, ¿cuál es tu punto de vista? Algo bueno, una cosa mala es que tenemos poco tráfico doméstico, somos un país chico, así es que el 97% de nuestros viajes son internacionales. Costa Rica, el gran beneficio que tiene es que es un mercado turístico principalmente. 85% de nuestro tráfico es internacional. Lo que yo veo esto va a entrar rápidamente. Dependemos de los aerolíneas de Legacy y de bajo costo. Ambas han trabajado en estrategias interesantes para promover tener nuevos viajeros en Costa Rica. Antes venían los Legacy Carriers aquí a Costa Rica con buenas tarifas. LTC nos trajo más tráfico, un tráfico diferente y hemos podido crecer significativamente en los últimos cuatro o cinco años. y esto nos va a ayudar a recuperar este tráfico nuevamente y en Costa Rica un gran beneficio en este momento es que no se percibe como un país de turismo masivo. Es como turismo tipo boutique. Le gusta a las personas y estamos abiertos. Tenemos una restricción mínima que hay que tener un seguro mínimo de salud y aún después de las nuevas restricciones en Estados Unidos estamos levantándonos poco a poco en los últimos días casi llegando a la nueva normalidad a un 45%. Entonces tenemos un futuro que se ve bien estamos abiertos y estamos pensando que va a ser más rápido para nosotros prácticamente estamos conectados con las con las mismas conexiones anteriores que teníamos de Europa la mayor parte de Europa y las aerolíneas ya regresaron y por lo menos nos están diciendo que van a continuar en Costa Rica en el futuro cercano porque bueno ya los americanos se sienten más seguros ya debido al proceso de las vacunas y sienten que Costa Rica es un lugar seguro para viajar y ahora que abran nuevamente los mercados empezamos a haber más tráfico entonces se está viendo bien mientras continuemos siendo abiertos mientras tengamos armonización mientras no tengamos nuevas restricciones o nuevas normas o regulaciones entonces parece que los mercados que se enfocan en turismo con Estados Unidos van a tener una mejor posibilidad de recuperación Mark cuál es la situación más al sur digamos en Chile cuáles son los impactos más a largo plazo me parece interesante porque en 12 meses los aeropuertos están tomando muy en serio la situación y se están autotransformando por supuesto en Chile estamos haciendo una gran inversión un enorme aeropuerto y me sorprendió también esta gran crisis estas son inversiones para el futuro a largo plazo pero los aeropuertos se están transformando y la industria debe transformarse en muchos aspectos no no bueno no nos hemos recuperado en seis meses no hemos llegado a los niveles de precrisis aquí mucho va a depender de la conducta de los consumidores también se están autotransformando las aerolíneas también algunas aerolíneas grandes están reduciendo sus flotas masivamente o transformándolas lo que la crisis nos ha mostrado son los niveles que tenemos en la industria en aeropuertos grandes hay 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 tuvimos que tener eh eh algunos apoyos eh para los aeropuertos al comienzo de la crisis porque hubo un impacto rápido pero entonces han habido exenciones o waivers eh que hemos tenido que mostrar flexibilidad o apoyos y hemos tenido eh que proporcionar apoyo eh a largo plazo esta no es una crisis eh de corto plazo y vamos a tener efectos secundarios por tres cinco años entonces eh tenemos pero sin sin embargo tenemos algunos actores o o algunas empresas o industrias que van a salir más grandes o que lo que eran antes de la crisis no debemos tener muchas restricciones entonces vemos que hay buen trabajo que se ha hecho en la Unión Europea Estados Unidos China para abordar todo esto y se han desarrollado marcos también para restaurarnos después de la crisis pero va a ser esencial necesitamos eh toda la industria tiene que autotransformarse porque todos estamos interconectados vemos eh las aerolíneas han estado sufriendo muchísimo algunas son muy resilientes más de lo que uno podría esperar pero eh algunos muy agresivos con las inversiones hay oportunidades oportunidades en el desarrollo de servicios y lo que queremos es limitar las restricciones en las industrias esto es muy importante aspectos importantes gracias quería hablar contigo de las estructuras de las aerolíneas con Tecla mencionamos la naturaleza de las aerolíneas como algunos de estas aerolíneas grandes han tenido que readaptarse reajustarse durante la crisis vimos que Avianca salió del Perú y son básicamente una aerolínea que trabaja en Colombia y Centroamérica la TAM es la única red el único carrier de Sudamérica básicamente excluyendo Brasil tenemos Jet Sky Jet Sky y otras en un ambiente donde tenemos menos viaje por negocios menos viajes internacionales por lo menos para el futuro cercano será suficientemente grande el mercado para apoyar tres grupos el LCC vemos consolidación vemos apetito nuevo para la inversión ¿cuál es la temperatura? ¿cómo la ven ustedes? mi punto de vista es que los mercados en Sudamérica que que tienen mayor potencial mayor demanda Chile es un ejemplo Brasil también Chile se ha desarrollado con los LCC es impresionante algunos mercados algunos países aún tienen que trabajar en esto pero estamos en una región que que no ha tenido una evolución global muchas personas aún no no están viajando quizás haya potencial y si estamos viendo un país enorme como Brasil hay un gran potencial pero tenemos que tener las condiciones regulaciones marcos adecuados pero en términos de demanda y potencial sí va a haber una post crisis un mercado post crisis en los países en Sudamérica ¿cuál es el punto de vista de las agrolineas Declan? contestando tu pregunta yo creo que van a haber M&A y consolidación en toda la industria incluyendo el aspecto local no creo que van a haber nuevas aerolíneas en la región de Sudamérica hemos estado en Colombia ya como nueve años y encuentro interesante como hablan de Brasil y el resto y el resto de la región Brasil es totalmente diferente del resto de la región no hay bajo costo en Brasil y quizá hay aerolíneas que tienen mucho dinero que puedan ir a Brasil Brasil es un mercado completamente diferente no hay operaciones de bajo costo low cost Marco hizo un punto anteriormente que han habido low factors en Brasil pero también me gustaría saber cuántos aviones cuántas aeronaves están volando ahora comparado con antes hay que comparar los low factors antes y ahora para Brasil hay algunas nuevas aerolíneas algunas nuevas empresas que están yo debería haber sido sancionada hace mucho tiempo todos podemos estar de acuerdo una vez la aviación esté en nuestra sangre no hay cura para esta enfermedad vamos a pensar sobre la recuperación cómo podemos recuperarla cómo podemos regresar cómo podemos recuperarnos colectivamente no como individuos sino como industria para asegurarnos que tengamos la ruta para la recuperación la ruta adecuada y respuesta rápidamente enfocarse en el turismo doméstico para los siguientes 12 meses no creo que va a haber mucho turismo internacional agradezco los aspectos geográficos como costa rica lo que ha sido muy interesante marco últimamente no sólo con los sectores sino con wall street es el apetito de inversión que hay bueno hubo un país que tuvo una evaluación magnífica de global frontiers la recuperación se va a lograr con LCC más fuertes y más ágiles más expeditos particularmente con los carriers como alianca y del lado de los gobiernos quizá vamos contigo Eric quiero asegurarme que también tomemos en cuenta las otras partes interesadas de la ecuación acá ¿cuál es tu punto de vista? es un buen es un buen punto aquí tenemos es muy importante la armonización si veo el facebook que tenemos en el aeropuerto nos hacen preguntas continuas ¿cuáles son los requerimientos para viajar de un país a otro? y hay muchísima confusión entonces muchas personas prefieren no complicarse la vida armonización es importante muy importante para esto no sé cuántos años tomó después de septiembre 11 para que todo se recuperara esto es importante pero es importante que Ayata ASI y el World Trade Organization todos tenemos que trabajar con los gobiernos segundo viendo a la industria en forma global Costa Rica ha hecho muy buen trabajo especialmente ya que nos abrimos abrimos el país desde primero de noviembre y no hemos vuelto a cerrar y me parece a mí que nos está saliendo bien todo el ministro de turismo el ministro de salud y en todo el país hemos visto los beneficios de ver abierto temprano y las aerolíneas se sienten cómodos y no sienten o palpan que hay un riesgo de volar a Costa Rica si yo me cosechara en una cosa única sería armonización en dos cosas armonización y confiabilidad en un país que nos que nos cierre fronteras o impone restricciones el país ha tenido éxito y ha traído las aerolíneas de hecho ayer tuve una conversación con una aerolínea que están colocando más vuelos van a tener más vuelos predictibilidad e instabilidad son importantes para los clientes para que puedan planificar y viajar Mark hablaste de los pasaportes de salud los aspectos de salud aquí hay varios puntos de vista el mercado regional en Brasil bueno se recuperó en seis meses recuperó casi 90% del tráfico doméstico entonces y la demanda internacional se va a estabilizar también entonces cuando aumente la vacunación en país y haya más protección tenemos esperanza que los viajes domésticos van a aumentar aún más y también los internacionales en Brasil Brasil lo ha demostrado está funcionando cuando todo se ve bien la demanda aumenta el aspecto internacional es más complejo por restricciones locales entre diferentes países a veces es difícil entenderlas porque a veces tenemos que viajar de un país a otro es difícil y no no me puedo imaginar cómo se sentirían mis padres si tuvieran que viajar de país en país se ha vuelto un desafío viajar ahora la vacunación es una buena noticia todos se están vacunando lo más rápido que pueden esto es bueno para la industria pero necesitamos buena armonización y necesitamos un pasaporte de salud que sea reconocido en diferentes regiones y la vacuna debe ser rápida en todos los países poder viajar de Estados Unidos a Europa con la vacuna debe ser bajo condiciones normales y no tener días adicionales de cuarentenas y pruebas etc necesitamos eliminar algunas de estas restricciones bueno se entiende ¿no? del punto de vista de la salud que los países desean proteger sus poblaciones pero necesitamos tener algo que trabaja en una escala global este ha sido un desafío aquí ¿cuántos de ustedes piensan que los pasaportes de vacunación son algo obligatorio la nueva norma para el viaje internacional piensan que esto debe ser debe suceder debe ser un hecho bueno actualmente no veo una mejor solución un pasaporte de salud tú ves esto como parte de la nueva norma la nueva normalidad es una buena pregunta yo diría sí mira lo que pasó miren lo que pasó con la fiebre amarilla la misma situación una vez se aprueba esto empezamos a ver el tráfico pero veo también diferentes regulaciones los diferentes países tienen diferentes regulaciones no solamente es vacunas sino una visa que se ha inventado recientemente la cuarentena esto asesina nuestra industria entonces me parece que fue en Holanda Holanda estaba pidiendo una prueba cuatro horas antes del vuelo de un vuelo además de la prueba PCR entonces todas las restricciones deben de estar claras es un desafío es una responsabilidad pública los gobiernos tienen su propia responsabilidad tienen que hablar claramente y ser monocromáticos acá de cierta forma sí uno tiene que tener las cosas bien claras ¿qué piensas sobre el pasaporte de salud en el futuro? no lo sé y no evito la respuesta yo puse quizás escribir quizás esto crea una pregunta aquí como pregunta piloto ¿cómo serían estos pasaportes? estoy de acuerdo con ustedes con la armonización en Europa tenemos una situación donde hay 27 estados habían 27 diferentes opiniones en un punto de un tiempo todo depende sí tenemos una pregunta aquí de los participantes y preguntan quizás es para Mark los aeropuertos deberían continuar dependiendo del viaje corporativo deberían depender aún del viaje corporativo que sea tan importante el viaje corporativo los viajes corporativos bueno los aeropuertos están abiertos para cualquier tipo de demanda los aeropuertos tienen diferentes rangos de servicios y bueno ofrecemos servicios de hospitalidad y todo esto hemos visto una masiva transformación del lado comercial hemos cambiado muchísimo adaptado en la forma en que estamos trabajando actualmente y estamos tratando de gestionar mejor nuestros costos entonces teniendo todos estos servicios y pasajeros pidiendo todo este tipo de servicios es muy bueno pero también estamos trabajando con los arrendadores que solicitan nuestros servicios también todos todos hemos estado sufriendo con las mismas consecuencias y crisis me parece que estamos ya por hacer el cierre para terminar hay algunos puntos claves acá aquí el desafío presenta oportunidades para emerger como negocios más eficientes más ágiles más expeditos y es una oportunidad de mejorar la estructura de costos es una oportunidad para invertir en tecnología para la recuperación armonización es una palabra clave que ha surgido mucha en Perú se han tomado decisiones que son inconsistentes con lo que pasa en otros países la idea de que para los países se puedan recuperar hay que tener una única voz y las aerolíneas y aeropuertos tienen que ser parte de esta voz no es algo que se deba imponer y en términos de la recuperación parece que el acuerdo es que los mercados domésticos son los primeros que se van a recuperar bueno aquí vamos al cierre quiero agradecerles a los tres por unirse a nosotros espero no tener ya demasiados webinars espero que pronto nos veamos presencialmente nos podamos ver cara a cara y podamos brindar por la recuperación un futuro cercano muchas gracias por su tiempo gracias carlos un placer gracias a los participantes a y si hay a francisco gracias por el cierre queremos darle las gracias gracias a los panelistas por tomarse el tiempo por esta presentación muchas gracias más adelante van a recibir las presentaciones y las grabaciones de este webinar gracias a todos por su participación nos vemos en el próximo webinar muchas gracias hasta luego bye bye gracias